La tierra La tierra El camino Quema 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 No puedo creer, a ver que la gente con el suelo me quedaré, a ver que me mande al rojo conmigo. No me dan yo, a ver que quiero, de mi vida. No puedo creer, a ver que la gente con el suelo me quedaré, a ver que la gente con el suelo me quedaré, a ver que la gente con el suelo me quedaré. No puedo creer, a ver que la gente con el suelo me quedaré. No puedo creer, a ver que la gente con el suelo me quedaré, a ver que la gente con el suelo me quedaré. No puedo creer, a ver que la gente con el suelo me quedaré. No puedo creer, a ver que la gente con el suelo me quedaré. No puedo creer, a ver que la gente con el suelo me quedaré. No puedo creer, a ver que la gente con el suelo me quedaré. La oscuridad, que no te adorbe, te adorbe, te adorbe. La oscuridad, que no te adorbe, te adorbe, te adorbe, te adorbe.